Queremos honrar a nuestros compañeros de juego, nuestros mejores profesores. Queremos agradecerles por su amor, dedicación y por sus oraciones. Acompáñanos a festejar el Día del Padre, este domingo a las 7, 9 y 15, 11 y 30 de la mañana, en la tarde a las 4 y 6 y 15, en la Avenida Sexta Norte, número 47, 197. También te invitamos a nuestra extensión sur, en la calle Quinta, número 8401, a las 9 de la mañana. Misión Paz a las Naciones, tu casa.